Este día, el actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sufic Miguel Ortega, recibió en sus oficinas a quien ha sido propuesto para suplirlo el próximo sexenio, Germán Martínez, con quien dialogó sobre la transición. Sigue el minuto a minuto, AMLO anuncia a nuevos integrantes de su virtual gabinete. Mi primera reunión con Germán Martínez tuvo lugar en las oficinas centrales de la almohadilla INSS. En términos de cordialidad, el extenso y franco diálogo estuvo encaminado a definir los mecanismos del proceso de transición de la almohadilla INSS. Seguro Social a la nueva administración, puso Sufic Miguel Ortega en su cuenta de Twitter. Lee también, Lázaro Cárdenas Patel se integra a gabinete de López Obrador. Esta reunión se da un día después de que iniciara formalmente la transición entre el equipo del presidente Enrique Peña Nieto, y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Dicho proceso con la reunión entre gabinetes de ayer lunes 20 de agosto y ahora se da en un cargo del gabinete ampliado. El IMSS es la institución de seguridad social más grande del país, pues hasta el 31 de julio pasado había 19.9 millones de trabajadores registrados, quienes tienen derecho a servicios de salud e incapacidades en caso de enfermedad. Estos derechos se extienden a sus familiares más cercanos, lee más, Política Enrique Graue confía en que AMLO aumente presupuesto de la UNAM Política piden a López Obrador no imponer al fiscal Carnal.